Vamos a la capital para hablar de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses que ha informado que el proceso de adquisición de equipos de belleza para obsequiarlos a madres destacadas de la institución había sido suspendido desde el pasado martes 25 a través de una comunicación interna por instrucciones de su director general, Radamés González. La OMSA explica que se proponía realizar una actividad para reconocer a cientos de mujeres por el Día de las Madres, entre las que hay choferes, mecánicas y conserjes pero que por motivo de las nuevas medidas sanitarias dispuestas por las autoridades por la pandemia se entendió prudente no realizarla.